Música Pues buenas noches de nuevo, aquí seguimos en Distrito Televisión hablando, estábamos hablando de la sequía, de las presas, con esta intervención que tanto nos ha aclarado de don Germán Terz. Vamos a ver una cosa, hemos oído ante a la parte socialista, vamos a ir al señor Feijóo y a algún representante del Partido Popular con relación al tema de Doñana. Y luego vamos a cambiar de asunto, pero primero vamos a escucharles a ellos. Yo creo que los andaluces nos merecemos que Pedro Sánchez y el Partido Socialista nos contesten una serie de preguntas. La primera de las cuales es, ¿por qué el Grupo Socialista en la anterior legislatura se abstuvo en el Parlamento de Andalucía con esta proposición de ley? ¿Por qué hace unos meses se abstuvieron y hoy no solo votan en contra, sino que la califican como el mayor atentado contra el medioambiente que jamás se ha pertrechado en nuestro país? La segunda de las preguntas sería, ¿está de acuerdo el señor Pedro Sánchez con su vicepresidenta que califica a Andalucía como ese rinconcito, esa esquinita? Pues miren, esa esquinita es la única comunidad autónoma de España que tiene tres parques nacionales. Esa esquinita es la única comunidad autónoma que tiene 24 parques naturales y uno más en tramitación en la provincia de Granada. Esa esquinita es la comunidad autónoma con más superficie y reserva de la biosfera de toda España. Esa esquinita tiene más superficie natural protegida que superficie total tienen varios países de la Unión Europea. ¿Está el señor Pedro Sánchez de acuerdo con su vicepresidenta que califica a Andalucía como esa esquinita? Porque si no está de acuerdo está tardando en desautorizarla, en desautorizarla ya. Y la tercera de las preguntas y más importante es, ¿cuál es la alternativa del señor Pedro Sánchez a esas 600 familias de Huelva víctimas del desgobierno socialista en la Junta de Andalucía durante tantos años que crearon el problema y nunca quisieron solucionarlo? ¿Cuál es su alternativa además del insulto, además de la descalificación y además de las mentiras? Porque todavía desconocemos cuál es su alternativa y creo que los andaluces tenemos derecho a saberla. Así que señor Sánchez, menos mentiras, señor Sánchez, menos bulos, señor Sánchez, menos insultos. Póngase a trabajar de verdad por Doñana, póngase a trabajar por Huelva, póngase a trabajar por Andalucía, que todos se lo agradeceremos mucho. Hay un problema, siéntense para resolver ese problema y lo primero que tiene que hacer el gobierno de España es tener un mínimo de rigor en su política hidráulica, dejar de enfrentar a las comunidades autónomas y dejar de tirados a centenares de familias que están buscando una solución y que la Junta de Andalucía quiere buscar una solución para esas familias y espero que el gobierno también se sienta a buscarla. Y desde luego lo que tiene que hacer el gobierno de España es cuidar el parque natural de Doñana. Pues yo creo que ha hablado con mucha contundencia el señor Feijó, pero también sobre todo don Ramón Fernández, que es el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía. Don Jesús, ¿qué hay detrás, en el fondo de esta polémica ahora, justamente en este momento, tan cercano a las elecciones? ¿Hay algo real o simplemente es todo, pues no sé, fuegos de artificio? Hombre, que por ejemplo venga a hablar la señora Belarra, que decía antes que... ¿Ecocidio? Ecocidio, directamente. Yo creo que el ecocidio se produjo el pasado verano cuando se quemó prácticamente media España. Y se quemó precisamente por su falta de medida y su falta de gestión del monte. Que no dejan a la gente ni hacer cortafuegos, ni limpiar el monte, ni nada. Dicen que el monte tiene que ser virgen. Eso es el ejemplo de cómo se está destruyendo el medio ambiente. Ese es el ejemplo de cómo salía Sánchez y decía que se había quemado media España de nuevo por el cambio climático. Hay que decir, cambio climático, toda la vida ha habido cambio climático. Hay que recordar que ha habido cuatro agraciaciones. Por lo tanto, fíjense si ha cambiado el tema. La gran diferencia es, ¿va a cambiar el clima a la velocidad que dice Pedro Sánchez? ¿O va a cambiar a la velocidad que va la naturaleza? Que los años geológicos son totalmente diferentes a los años del ser humano. Por supuesto que aquí detrás de todo esto hay un tema electoral. Llevan como siete u ocho años hablándonos de la ecología, de la dictadura verde, etc. Y esto lo van a vender como que la derecha y el centro derecha directamente quieren destruir la naturaleza, quieren destruir Doña Ana. Y de ahí no van a soltar porque el Partido Socialista y los comunistas no tienen otro argumento. Han destrozado el país, han hundido el país. España cada día es más pobre y tienen que sacar siempre esa demagogia barata para movilizar a sus bases. Y aquí tienen una oportunidad de oro. ¿Por qué tienen una oportunidad de oro? Primero porque tienen una paracuellos mediática brutal, que es capaz de detener un fuego mediático que no tiene la derecha. Precisamente la derecha porque no es capaz tampoco de detener una política de comunicación contundente. Y luego saben que llevan muchos años cultivando esos cerebros de la gente con el problema ecológico, con el problema verde, con la dictadura verde y mucha gente ya tiene la mente totalmente preparada para que se pueda vender, de que la derecha está destruyendo un parque nacional como el de Doña Ana y verdaderamente es porque es su forma de pensar. Lo decía Sánchez, si es que Sánchez yo creo que lo relata muy bien. Esa derecha que quiere depredar el medio ambiente. Bueno, yo creo que el medio ambiente nunca está más en peligro desde que llegó Sánchez al gobierno. Y el medio ambiente español, digamos, los grandes parques, las grandes zonas feroestales está en peligro muchísimo más desde que está este gobierno Frankenstein porque se toman medidas en Doña Ana. En Doña Ana las medidas pueden ser mejores o peores. Se puede llevar a un equilibrio o a otro. No creo que Juan Moreno haya tomado una decisión a lo loco que vaya a dejar Doña Ana destrozado. Hay que recordar que en Doña Ana sí que hubo una catástrofe medioambiental con la famosa base de Anascolla. Sí, sí. Entonces, ¿y quién gobernaba en Andalucía? Pues precisamente el Partido Socialista y además luego detrás de todo eso hay que decir que hubo muchos temas oscuros que al final nadie sacó a la luz. En definitiva, el Partido Socialista es capaz de cualquier cosa, de utilizar cualquier cosa con tal, con tal de poder manipular a la opinión pública, con tal de llevarse el gato al agua y con tal de poder atacar a la derecha, al centro derecha, que por cierto van a ganar las próximas elecciones municipales. Pero ese arma la van a utilizar día sí día también. Bueno, ese debate es el de que van a ganar las elecciones, habrá que verlo. Porque cuidado que los socialistas, ellos se ven fuertes en algunos bastiones que veo complicado. Que la derecha se pueda al final proclamar victoriosa en sitios como Castilla-La Mancha, Extremadura. Porque hay mucha gente que vive de toda esta estructura o superestructura que ha montado el Partido Socialista y es difícil, ¿no? Es difícil de desmontar. Vamos a hablar ahora, si les parece, del otro tema de esta semana que ha surgido después del tema de la sequía, después del asunto de Doñana, tenemos lo de la ley de vivienda. Planteado como que jamás en la historia en España se hizo una ley de vivienda. Estupendo, vamos a ver si esa ley sirve para solventar el problema de la vivienda. Lo primero que vemos es que es una ley que viene planteada por Bildu y por Esquerra Republicana de Cataluña. Un partido separatista y otro también separatista, pero además por ETA. Y que son los que hacen ese planteamiento de la ley que el Partido Socialista lo compra y por cierto que le dejan a Podemos un poco ahí fuera de juego, ¿no? Que se van a apuntar, porque no tienen más remedio, pero que la han dejado fuera de juego porque en ese momento el señor Sánchez lo que quiere es dejar fuera de juego a Podemos y que se apunte todos los tantos la señora Yolanda Díaz. Si les parece, para entrar en el tema de la ley de vivienda, pues vamos a oír primero lo que dicen personas como Ada Colau y también los portavoces de Esquerra Republicana y Bildu. Legramos que por fin se consiga una demanda histórica de los movimientos por el derecho a la vivienda que hace décadas que piden que haya una ley de vivienda como en otros países europeos y en concreto desde el Ayuntamiento ya en 2015 fijamos como prioridad que se hiciera una ley de vivienda que regular a los alquileres y pusiera un límite a las subidas abusivas que se producen en todas las grandes ciudades. Como digo, es una demanda histórica y hemos trabajado mucho para que llegue este día. Hoy es un mérito colectivo y yo quiero felicitar a todo el mundo que lo ha hecho posible. Esto no era imaginable cuando habían gobiernos monocolores del Partido Socialista porque dentro del propio Partido Socialista hay sensibilidades distintas contrarias a la regulación de un bien de primera necesidad como es la vivienda. Aquí en Cataluña, por ejemplo, Salvadorilla, de manera reiterada, ha dicho, están en contra de la regulación de los alquileres. El exalcalde socialista de Barcelona hoy es el presidente de las grandes inmobiliarias y fondos de inversión que se opone a esta regulación, incluso amenazado con recurrirla judicialmente. La considerable mejora que creemos va a suponer para las condiciones de vida de los y las ciudadanas. Damos así también cumplimiento al compromiso que habíamos adquirido de aprobar una ley de vivienda que realmente fuera efectiva y que tuviera una aplicación real, que mejorara de verdad las condiciones de vida de las millones de personas que viven en alquiler y que facilitaran el acceso a quienes hasta hoy todavía no pueden acceder a él por los altos precios. Una vez más, somos las fuerzas soberanistas de izquierda de este hemiciclo quienes posibilitamos y conseguimos un avance social tan importante como el que supone esta ley. Hemos negociado y actuado con responsabilidad y con discreción y lo hemos hecho durante meses y gracias a ello hoy podemos señalar que hemos alcanzado este acuerdo. Serán los 18 votos que suman Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu los que permitirán hacer realidad esta ley de vivienda. Pues nada, ya tenemos que Bildu, Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña van a solventar el problema de vivienda en España, ¿no? Juan de Dios, por lo que te compete, dado que Bildu es quien ha puesto sobre la mesa esta iniciativa, ¿cuál es su opinión sobre este plan? Bueno, lo primero es que todo lo que venga de Bildu, que hay que recordar que tiene una sentencia en firme del Supremo indicando que formaba parte de la estrategia de ETA, que luego fue derogada por el Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional que no pertenece al Poder Judicial, pero tenemos ya este embrollo en el que no hay separación de poderes, desgraciadamente en España, en el que el último jefe de ETA está en la dirección de Sortu, el último jefe de la banda terrorista ETA está en la dirección de Sortu, que es uno de los partidos que forma parte de Bildu y de hecho es el que gobierna sobre Bildu. Claro, cualquier cosa que venga de esta gente y que diga que es para el bienestar de España, hombre, cuando menos tiene que estar en cuarentena, por sentido común, solo sea por sentido común. Pero claro, cuando dicen Ada Colau que es el derecho a la vivienda, hay que recordar que el derecho a la vivienda es también el derecho que tiene el dueño de la vivienda y que curiosamente ahora mismo está surgiendo un producto financiero que es la hipoteca inversa, precisamente porque mucho pequeño propietario, propietario que no es una persona rica, sino una persona que hace 40 años, recién iniciada la democracia en España, había una capacidad de compra de vivienda que no tenemos ahora, es decir, se ha ido deteriorando gobierno tras gobierno en esta democracia, han ido subiendo el precio del suelo, probablemente para dar financiación a los municipios, porque nos gastamos el dinero público en chiringuitos, en lugar de dedicarlo a lo que de verdad hay que dedicarlo, entonces como tienen que buscar financiación, incrementan el precio del suelo, el incremento del precio del suelo, de suelo, perdón, que no de sueldo, el de suelo inmediatamente supone el incremento del precio de la vivienda. Adicionalmente, estamos con una estructura económica en España que la reconversión industrial que inició el gobierno socialista, reconversión, es un eufemismo, porque lo que hicieron fue volar la industria española. El 34% del Producto Interior Bruto en 1975 venía de la industria, ahora escasamente un 14%. Entonces se puede explicar mucho por qué hay este paro y porque hay también este nivel de sueldos en España. Es decir, toda esta gente está trabajando para quitar la propiedad privada. Y como decía, la hipoteca inversa, que un día se puede hablar de esto, porque yo desde luego no estoy muy de acuerdo con ese producto financiero, pero básicamente lo que le está permitiendo es a un pequeño propietario decir, oiga, a mí la pensión no me llega, no me llega por cierto, porque los gobiernos sucesivos que hemos tenido en estos últimos 40 años no han arreglado el problema de las pensiones, entre otras cosas, porque hay un problema demográfico que ninguno ha querido abordar y un problema de paro, indudablemente, que ninguno ha querido abordar con una estructura económica, un cambio de estructura económica. Entonces, ese pequeño propietario que está ahora mismo viviendo de su vivienda o que tiene su vivienda y tiene otro pequeño apartamento que es con el que está obteniendo una renta adicional. El 95% de los propietarios en España son pequeños propietarios, no son fondos de inversión, no se equivoquen. Es gente que tiene un apartamento en Villaverde Bajo, en Villaverde Alto, que lo tiene en Carabanché, que lo tiene en Vallecas. O sea, la mayor parte de los propietarios en España no son fondos de inversión, no es gente rica, es gente trabajadora. Lo que pasa es que curiosamente tenía capacidad para comprar una vivienda mucho mayor hace 40 años que ahora. Lo mismo que curiosamente la mayor repoblación forestal que se ha hecho en España se hizo hace 40 años, no se ha hecho ahora. Curiosamente esa alarma climática por la sequía que se produce periódicamente en España supuso que hace más de 40 años se iniciase un proyecto de embalses que ahora son dinamitados. Esta gente habla de alarma ecológica y no planta un árbol. Habla de la libertad y lo único que hace es pactar con Bildu que tiene sentencia en firme del Supremo como forma que formaba parte de la estrategia de ETA. Derogada por el Tribunal Constitucial, un tribunal político, político, que lo escogen los políticos. No es judicial el Tribunal Constitucial, no pertenece al Poder Judicial. Bueno, todas estas cosas es lo que suena de verdad cada día más dramático porque estamos camino de que nos cercenan la libertad, de que destruyan la propiedad privada y por tanto la libertad de las personas. Aumenta el paro y los sueldos de la gente que se va incorporando al mercado laboral cada vez son menores. La estructura económica cada día es oye, ¿cómo llevamos? No hay política energética. ¿Cómo conseguimos comprar la energía más cara y que aquí nuestra industria, nuestra agricultura tenga unos costes fijos mayores porque la energía nos cresta más cara que en el resto de los países? Esta es la situación dramática de un gobierno que como ha dicho antes don Germán Terz para mí es traidor desde el mismo momento en que está pactando y tiene como socio estratégico a EH Bildu cuyo último jefe de ETA está dentro. El último jefe de ETA. Pues ellos nos van a solventar el problema de la vivienda según parece. Juan Carlos, claro, tú que eres economista pues seguro que nos puedes aclarar un poco igual hace falta una ley de vivienda pero lo que se ha visto lo que se ha visto en otros lugares yo creo que ha sido en Berlín también en Francia es que cuando se han aplicado políticas de topes para los alquileres por ejemplo claro, te dicen no puedes poner un precio más alto de pongamos mil euros por decir algo. Hay gente que eso no le da para pagar aquellos gastos que tiene derivados de su vivienda y por tanto lo que hace simplemente es que no pone su piso en alquiler y si no pones el piso en alquiler hay menos pisos para alquilar y si hay menos pisos para alquilar al final la gente se tiene que pegar tortazos porque es imposible encontrar un piso para alquilar. ¿Esta puede ser la solución o no Juan Carlos? Bueno, vamos a ver San Antonio aquí todo empezó cuando hace más o menos 25 años convertimos un bien de primera necesidad en un bien especulativo. Esto ha sido lo que hoy estamos recogiendo. Esta ley de vivienda yo creo que es necesaria no sé si con el texto concreto que vamos a ver pero yo creo que es necesario regular algo que es de primera necesidad. Por ejemplo yo te digo a ti si la mayoría de las personas de diferentes ideologías hemos dado por bueno y por sensato que hay que regular el precio de la energía y del agua que no está ¿no? No está el precio de la energía y del agua está regulado ¿por qué no vamos a regular el precio de la vivienda que también es un bien de primera necesidad? Si vamos a lo que a lo que nos ha presentado el gobierno porque esto es un anteproyecto de ley supongo que luego tendrá que aprobarlo en el Congreso pues vamos a lo más esencial ¿qué nos dice? Nos dice que vamos a limitar el incremento las actualizaciones de los precios del alquiler en un 3% en el año 2024 perdón hasta el 2025 un 3% eso va a ser el máximo tope ¿es esto razonable? Yo personalmente creo que sí ¿por qué? Porque esto además va en línea con lo que la Unión la Comisión Europea quiere que es controlar la inflación no nos olvidemos de este asunto es decir cuando las personas de ideología liberal por ejemplo dicen que es bueno que la Unión Europea intente llevar la inflación al 2 o al 3% que eso es el objetivo sano y tal 3% y suben los tipos de interés el Banco Centro Europeo a cascaporro para controlar la demanda y no sé qué eso nos parece bien hombre vamos a ver y el perdón 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 sí pero perdón pero es que tenemos un tema de vivienda que es al que más dinero tenemos que destinar al que más recursos tenemos que destinar a los ciudadanos y que más impaso tiene la inflación pero no incrementa el precio del suelo político que es con el que se financia pero espera que vamos por un problema político vamos por partes por la ley esta que han presentado es razonable limitar las actualizaciones al 2 o 3% por lo menos hasta el 2025 y luego ya veremos yo creo que sí porque va en línea para controlar la inflación segundo punto han declarado lo que daban zonas tensionadas ¿qué es eso de las zonas tensionadas? dice Román Paladino aquellas que se van de madre el precio en relación a lo normal bueno ¿y qué pasa? ¿qué vais a hacer en esas zonas tensionadas? la ley dice que es que no le van a permitir a los propietarios que los nuevos contratos superen ese límite del 2 o el 3% depende del año en el que estemos y ya está eso es pero si el propietario no le compensa porque dices no bueno pago de contribución basuras IV no sé cuántos tal lo que me van me dicen que no puedo incrementar más que el 2 o 3% pero con eso yo no pago en fin los gastos que tienen no me compensa y además si resulta que tampoco tengo seguro si voy a poder rescindir el contrato o no porque en un momento determinado no tienes garantías de que lo puedas rescindir entonces te pasa lo que ha pasado en Berlín y también en Francia que es que hay gente que dice pues entonces no alquilo prefiero dejarlo sin alquilar ¿qué inseguridad jurídica? que por cierto es también por roque ferrovial no porque se supone que esta ley y ahora voy a esto vamos a ver la ley promueve que tú pongas la vivienda en el mercado ¿por qué? porque han incluido y esto parece mentira que sea un gobierno socialcomunista el que lo ha hecho pero parece que lo ha hecho ha puesto unos incentivos fiscales en mi opinión no buenos sino demasiado buenos es decir hasta el punto de que por ejemplo una persona que pone en alquiler su vivienda y además la pone más barata o le rebaja al alquiler respecto al año pasado puede recibir hasta un 90% de la bonificación en el IRPF ¿qué va a pasar? eso quiere decir que el beneficio a ver Juan de Dios ¿qué va a pasar? en este país va a hacer ¿qué inseguridad? si es una ley sí, 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 sí como todas yo te digo un minuto ¿qué va a pasar? pues lo que va a pasar es que en un año una vez que hayas firmado el contrato que no tienes que o sea tienes que firmar el contrato por 10 años o por 5 años o una historia de estas te quitan la bonificación fiscal y te has quedado con el contrato hasta 10 años y si no puedes y si te impaga el inquilino tienes que estar entre un año o dos años litigando y eso que no se te quede rezando a Dios que no se te quede como ocupa porque si se te queda como ocupa olvídate esta es la inseguridad jurídica del Partido Socialista Obrero Español apoyada por Bill Dueta vamos a ver eso es lo que está ocurriendo ahora ya entonces vamos a ver hombre claro si yo si a mí me dicen que me van a dar una bonificación y luego no me la dan claro pero es que eso es lo que está pasando hombre pero vamos a ver pero se supone supone que esta ley lo que persigue es que la gente ponga en el mercado las viviendas porque va prácticamente se le va a quedar el beneficio bruto va a ser prácticamente neto o sea yo te digo que además parece que son hasta demasiado buenas las viviendas y por último hay cosas que también están bien por ejemplo una cosa que está bien dice señores cuando una vivienda es de categoría pública es decir se ha construido una vivienda que es pública no vale que eso que dentro de 10 años ya no es pública porque esto es un objeto de especulación muy grande si es pública y se construyó pública y usted la adquirió pública pública se queda eso está bien eso está bien y esto lo tiene esta ley por ejemplo o por ejemplo cuando tú que tú a lo mejor has alquilado alguna vez y te llegan los arrendadores y te dicen usted paga también las basuras y el ¿cómo se llama? y la comunidad y no sé qué y la ley esta dice no no perdone usted no lo paga el propietario porque es el que tiene voz y voto en las comunidades es decir usted no lo tiene entonces ahí Juan Carlos eso reduce también los precios de la alquiler y le vamos a dar la palabra a don Jesús Ángel y perdona que me he arrollado mucho le vamos a dar la palabra a don Jesús Ángel pero ahí puede ocurrir una cosa dice bueno es mejor que lo pague el propietario porque si no al final si lo paga el inquilino se queda con todo y en un momento determinado va a pasar lo que ya está pasando en algunos sitios en Cataluña etcétera etcétera y dice no no es que en realidad no tengo dinero para seguir pagando el alquiler pero necesito estar aquí además como tengo hijos pues aquí me quedo por vida esto ya pasa cuidado pero por qué no ha funcionado ese planteamiento de la ley de vivienda en Alemania y en Francia al principio sí al principio era muy bonito y efectivamente se controlaban los precios pero una vez que iba pasando el tiempo había gente que se iba bajando de la ley de vivienda ya no ponía su piso en alquiler porque no lo compensaba y al final no había pisos para alquilar había muy pocos en los dos sitios han sido derogadas esas legislaciones porque han sido un fracaso estrepitoso usted que opina don Jesús hombre yo pienso que si quieres hacer una política social de vivienda pues que hagas como hizo un señor bajito que nació en Ferrol que construyó cuatro millones de viviendas sociales bueno que están ahí todavía que están ahí por ahí todavía por cierto que la ley de memoria histórica no ha quitado los el instituto nacional sí eso sigue yo lo veo en algunas construcciones y digo bueno esto como se les ha escapado aquí a las velarras de turno como es posible pues no habrá estoy muy alto porque seguramente intentan quitarlo pero es verdad o sea que yo creo que el 95% de la vivienda que está en alquiler ahora mismo es vivienda privada y a mí me parece muy bien que el gobierno haga 200.000 cosas pero que lo haga con con su dinero no con el dinero de los demás ¿por qué? porque al final la vivienda de verdad que de hecho hay derecho a la propiedad pero claro también tienes derecho a pagar esa propiedad y hay una cosa que se llama también derecho a la propiedad privada y cuando a la propiedad privada se le pone tanto problema pues al final eso hace que el propietario a la hora de alquilar pues se eche muchísimo para atrás ¿cómo baja el precio de la vivienda? pues aumentando la oferta si es que es tan sencillo cuando más oferta hay pues lógicamente hay más competencia y el precio de la vivienda baja si tú vas a alquilar una vivienda y por un lado te están subiendo los costes de la comunidad los costes de la basura muchos costes el coste de mantenimiento el impuesto el IBI el impuesto el IBI etcétera todo eso no lo puede repercutir y además luego tienes una inseguridad jurídica brutal si el inquilino no te paga pues puede estar ahí un año y luego encima en un juicio pues saldrá cuando le dé la gana pues lógicamente eso retrae muchísimo lo que es el alquiler ¿esta ley va a dar esa seguridad jurídica? no lo creo que la dé creo que todo se basa en seguridad jurídica y sobre todo en aumentar en aumentar las posibilidades de que la gente alquile más vivienda ha dicho una cosa Juan Carlos que me parece muy interesante y creo que si la ley tiene una cosa buena que es bonificar al propietario si no le sube el precio de alquiler pues que lo hagan directamente pero que el resto de la ley lo tienen directamente a la basura porque va a traer muchísimos muchísimos problemas ¿quieren promocionar la vivienda? la clave si tienen la clave la gente que alquile una vivienda pues va a tener una modificación del 95% ya verás como la gente saca esa vivienda y ¿por qué? porque va a ganar dinero si es que al final todo se resume en eso y quiere decir también si por un lado te pones una vivienda al alquiler si no puedes si cada vez la subida de los precios es descomunal y tú solo puedes subir un 3% y encima te está condicionando esa subida y hay una gran inseguridad jurídica conclusión pues que no sacar la vivienda porque te quita el problema porque al final no te merece la pena ¿por qué tú sacas una vivienda en alquiler? porque quiere ganar dinero si es que es así porque la gente invierte que la mayor parte de las ocasiones porque efectivamente que hay grandes fondos etcétera pero no nos engañemos la inmensa mayoría de la gente que pone la casa en alquiler son pequeños propietarios que tienes una vivienda o dos con los que pues no sé te ayudas a tener una pensión un poco más llevadera etcétera etcétera esa es la realidad aunque sea grandes propietarios si es que son subviviendas es que una cosa que se llama derecho a la propiedad que parece que en España van a desaparecer son subviviendas y las sacan para tener una rentabilidad si el gobierno quiere tener una rentabilidad quiere hacer unas medidas sociales que empiece a construir viviendas primero que la competencia de vivienda por cierto está prácticamente todas en manos de las comunidades autónomas y el gobierno tiene muy pocas competencias pero si quieren hacer una política de vivienda social de alquileres reducidos y baratos que hagan un gran pacto nacional y que empiecen a construir viviendas sociales para aquellos que tienen menos posibilidades pero como siempre tiene que recaer todo en las explotaciones de las espaldas del españolito de pie y de la propiedad privada y luego hay otra cuestión don Jesús que no sacamos a colación con frecuencia pero todo este exceso regulatorio que afecta por ejemplo en el ámbito diario a las empresas porque les están poniendo regulaciones continuamente y es una de las cosas de las que se quejaba Ferrovial pero se quejan también las eléctricas y las energéticas claro si al final van a regular cualquier cosa con relación a la vivienda que tiene la gente cómo la podemos poner en alquiler cómo no la podemos poner cuánto tienes que pagar de esto en fin al final el derecho que tiene la persona con relación a la vivienda también termina siendo un derecho que está siendo de alguna forma retrotraído no lo sé no lo sé si esto a lo mejor es que pensamos un poco mal Juan Carlos pero cuidado porque un exceso de regulación al final también puede ser que vaya en contra del derecho a la propiedad privada que tiene la gente en este caso de las viviendas que me dices fíjate qué derecho más derecho tenemos en una democracia que un voto que el poder votar y fíjate la regulación que rodea todo eso hasta el punto de que incluso los que viven fuera de España se las ven putas para poder votar lo que te quiero decir con esto es que hay dos cosas que la ley y aquí te veo a la razón debería de subrayar con más contundencia que son la desprotección de los propietarios ante las ocupaciones y ante los desperfectos y también proteger a los inquilinos de la desidia y del desprecio que muchos propietarios ofrecen a sus inquilinos cuando están viviendo en las casas o sea estos dos elementos que son al final de convivencia y de confianza fundamental para que haya mercado para que haya mercado oferta y demanda esto la ley señora Belarra de ley y señora de Bildu y señor de la izquierda ahí no habla y nada de eso si es que esto también lo hemos vivido con las rentas limitadas que puso Franco por ejemplo en el barrio Salamanca de Madrid yo esto lo he visto de pequeño gente que tenía unos pisos de 200 metros cuadrados que pagaba una renta a lo mejor de 200 pesetas entonces había un desperfecto y claro le decían al dueño que tenía que arreglarlo pero le decía es que soy dueño pero no soy rico es decir no confundan ser propietario con ser rico en España el 95% de los propietarios de casas son gente trabajadora no son ricos entonces si tú le limitas la renta también y le obligas a que mantenga el edificio en condiciones es que llega un punto que dice es que no puedo no es que no quiera porque querría tener mi propiedad en buen estado precisamente para sacarlo pero el problema es que no me deja es que esto ya lo hemos vivido aquí pero es que este es un gobierno que habla de verdad de ecología y no planta un árbol es que es gente que habla de defensa del débil y lo único que hace es crear paro y inflación es que es un gobierno que habla de inflación y no tiene una política energética con lo cual sube tipos pero como te suba la energía te sigue subiendo la inflación es imposible pararla es que es un gobierno que te habla del derecho a la propiedad y del derecho y a la vivienda y lo único que hace es limitar el derecho de los propietarios de la vivienda es que estamos en la incoherencia del comunismo aliado con EH Bildu que insisto formaba parte lo mejor es que también lo que se pretende es que ya sabe usted esto del no tendrás nada y serás feliz es decir que no sé que tengamos menos viviendas o que no tengamos viviendas que al fin y al cabo pues que dependamos del Estado que dependamos del Estado no es que yo creo que no lo sé yo creo que ese es el punto que quieren que dependamos del Estado digo no 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 que yo quiero depender de mí y el Estado trabaja para mí no yo para el Estado es que hay confusión de patrimonios y confusión de funciones y confusión de usted a quién está por quién está trabajando y es que parece que el ciudadano de a pie tiene que estar trabajando para el Estado no 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 es el Estado y Hacienda el que tiene que estar trabajando para el ciudadano de a pie pues no es así y se ha invertido pues mucho me temo Juan de Dios que no es así aunque veo que no está muy de acuerdo no está muy de acuerdo el señor Bermejo con ese planteamiento pero yo es que soy muy práctico yo creo que a la gente hay que solucionar lo que le preocupa de verdad y no irnos por los por los temas ideológicos hay que preguntarle ¿cuántas viviendas tiene alquilada el señor Bermejo? bueno es que yo fíjate tú sabes que yo soy empresario y yo pues tengo la vida resuelta además por fortuna pero jamás jamás invertiría en ningún inmueble porque considero que es algo que da muy poco y que hay que estar pendiente de mucho ¿entonces en qué hay que invertir? ya que no lo pone usted así tan fácil claro bueno yo creo que hay que invertir en algo en lo que tú realmente te sientas a gusto sepas de lo que va y seas feliz pues fíjese y no y no en lo que hacen los demás menos mal que eres práctico no joder pero es que yo es que y no en lo que hacen los demás es que todo el mundo todo el mundo parece que va en esa dirección vamos a ir a publicidad pero fíjese Bill Gates no para de comprar fincas por todas partes se ha convertido en el mayor terrateniente del mundo y luego y luego hay otra gente que lo que hace es comprar oro que no sabemos los bancos centrales por cierto no paran de comprar oro constantemente pero en fin como se dice no compraremos pisos porque eso está un poquito complicado yo si quiere le doy una recomendación a los espectadores que hay aquí yo les recomendaría que si están en bolsa o les gusta el tema compren gas compren ahora gas gas natural gas natural compren gas natural el ruso o el americano no no ETF de gas natural o índices que replican el gas natural porque van a ganar mucho dinero pero que compremos acciones de compañías de gas no 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 de compañías de gas gas pero y donde meto yo el gas si lo compren no no hombre va a ser índices que replican el precio del gas ah bueno vale vale para ser exacto bueno pues entonces comprar yo les doy esa recomendación cuidado este consejo que es muy interesante y a partir del 1 de mayo o si no antes también si compran petróleo pues también cosas ya que están viendo la televisión bueno ya que ya no tenemos aquí al señor Centeno pero le diré que el señor Centeno hace nada de tiempo a mi me decía que había que comprar petróleo o sea que compraremos gas y petróleo que eso parece las energías de toda la vida que aunque estemos con el cambio climático etcétera etcétera pero parece que sí que siguen siendo como refugios para la inversión vamos a ir al último bloque de publicidad pero antes vamos a hablar de ese test alimentario que tiene hecho a don Jesús Ángel pues no sé una persona que se ha quedado con un tipo absolutamente envidiable bueno yo creo que en este caso hay que dar las gracias a Naturhaus que está haciendo una labor digamos filantrópica increíble en el sentido de que está pensando en la salud de la gente y con esa promoción del test alimentario que te dice exactamente qué alimentos de alguna forma te perjudica tu cuerpo es intolerante simplemente quitándote de esos alimentos pues lógicamente evitas que tengas digestiones largas y en un futuro pues tengas luego problemas de salud y por eso hay que darle las gracias porque además ya queda muy poco tiempo de esa campaña que están haciendo para y que vaya la gente a hacer ese test alimentario de Naturhaus pues le tengo que decir don Jesús que yo me hice ese test y la verdad es que es de gran utilidad porque efectivamente las digestiones pesadas bueno para las digestiones pesadas lo mejor es no comer tampoco demasiado pero si uno sabe de más qué cosas son las que le sientan mal a su metabolismo a su organismo es mucho mejor por tanto señores llamen ustedes ahora al 918331335 o visiten la calle Juan Bravo 55 donde le van a regalar un test de intolerancia alimentaria y para más información visite el centro de Naturhaus más cercano y ahí tendrá toda la información que tiene que tener con relación a este test alimentario tan útil y vamos a la publicidad en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética muy bien y aquí estamos de vuelta queridos amigos y entramos ya en la recta final del programa tenemos 20 minutos por delante y estamos hablando de temas de España pero esta semana ha habido una noticia también que ha sido muy interesante desde el punto de vista de los comentarios no solamente en la prensa española sino también a nivel internacional que ha sido el tema de los famosos papeles del pentágono es curioso que no sé organismos tan importantes como es el pentágono como es la CIA como puede ser el FBI pues al final resulta que papeles que en teoría son muy delicados se filtren y se filtren de una forma como que muy abierta en los medios de comunicación pues así es lo que ha ocurrido esa filtración se ha producido bueno alguna de las cosas no es que sea muy muy relevante lo que ahí ha sucedido pero alguna de las cosas que sí que se han comentado con cierta claridad como consecuencia de esa filtración es que pone claramente sobre la mesa el hecho de que las fuerzas norteamericanas que el ejército de los Estados Unidos está absolutamente involucrado en la guerra de Ucrania no ya enviando dinero no ya solamente desde el punto de vista de la asesoría sino participando directamente en el conflicto y participando directamente en el conflicto es una información que se acaba esta semana la revista el diario público pues porque tienen a mucha gente a soldados y tienen sobre todo pues a altos mandos que son los que reclutan los que dicen lo que hay que hacer los que no hay que hacer los que hacen que se firmen contratos etcétera todo esto más o menos se conocía pero el hecho de que venga así reflejado pues en unos papeles que han sido filtrados llama mucho la atención y también llama la atención porque hay quien piensa que en realidad esto no es más que una falsa bandera es decir que es una forma de desviar la atención para que no se hable de otras cosas para que no se hable de cómo está la guerra en este momento en Bakmú en donde parece que los rusos pues siguen avanzando y el ejército ucraniano pues está perdiendo posiciones no sabemos en realidad todo lo que sale de los servicios secretos de los servicios de inteligencia en realidad no sabemos muy bien qué es y por eso hemos tratado o vamos a tratar de hablar esta noche aquí con Hugo H que es un interlocutor especializado en todo lo que es el crimen organizado pero también especializado en servicios secretos en servicios de espionajes y que lo tenemos y que lo tenemos ahora mismo con nosotros para tratar de hablar con él Hugo muy buenas noches muy buenas noches como están ustedes pues esperando que nos ilumines un poco con relación a estos papeles que se han filtrado que no deja de ser una cosa extraña y que hay gente que dice no pues esto está perfectamente dirigido porque es para que no se hable de otras cosas y sin embargo pues hay quien dice que sí que es una filtración que bueno que es el caso de este chico que parece que que bueno quería un poco jactarse del poder que tenía y que por tanto pues se ha hecho digamos esa diversificación y esa distribución de estos papeles secretos como para darse importancia yo francamente no sé a qué atenerme Hugo cuál es la razón de fondo qué crees tú que hay detrás de todo este asunto bueno lo que resulta evidente y puede salir del marco de la especulación está claro que hubo una filtración hubo lo que en inglés se denomina un breach una falla institucional con respecto a la cobertura protección e integridad de información altamente sensible y que esta información terminó siendo colocada a disposición del público utilizando una plataforma pública en este caso la plataforma de juegos discord creo que esto habla de una cuestión que debe ya debatirse en occidente incluyendo los Estados Unidos y es la avidez que hay en nuestras sociedades por la información siempre vigente siempre fehaciente y siempre disponible algo que en general contradice la cultura de los servicios de inteligencia que se mueven muchas veces en la discreción la confidencialidad y muchas veces en la clandestinidad creo que lo que se expuso es grave no solamente por el resultado final y en esto hay que ser muy claros los documentos que se han expuesto al público fueron en buena medida ya editados adulterados modificados para servir a diferentes intereses lo que resulta grave es que en el proceso se expusieron métodos de obtención y se puso en riesgo potencialmente a aquellos individuos que ayudaron a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos para la obtención de la misma información pero ahí lo que se ha filtrado también da la sensación de que no es tan relevante en realidad porque son cosas que podrían ser imaginables en realidad Hugo tú que has analizado detenidamente esta filtración ¿qué crees que es lo más importante de lo que ha salido a la opinión pública? vuelvo a repetir lo más importante es la revelación de métodos y fuentes no de contenido tú tienes toda la razón por ejemplo ha ocupado mucho en los titulares el tema de la cuestión de la presencia de operativos de fuerzas especiales de Estados Unidos de la Gran Bretaña de Letonia en el área de operaciones esto no es de extrañarse en la cuestión de operaciones militares nos acostumbramos muchísimo en Occidente debido a la naturaleza de los conflictos en Irak o en Afganistán a ver a las fuerzas especiales involucradas en contrainsurgencia y nos olvidamos que los operativos de fuerzas especiales en conflictos convencionales como el que nos ocupa muchas veces son destacados como observadores a veces con la anuencia de una si no de ambas partes en conflicto y en otras operan clandestinamente para recabar información sobre potenciales adversarios a futuro estas son operaciones entre comillas normales de brigadas regimientos batallones de fuerzas especiales y de soldados altamente entrenados esto no me extraña lo que sí me preocupa y en esto quiero ser muy claro es que sobretexto de transparencia sobretexto de lo que se llama objetores de conciencia sobretexto de la percepción del propio Estado como una especie de fuerza oscura y conspirativa individuos como en su momento fueron Snowden Chelsea Manning el propio Assange le han hecho mucho daño a la comunidad de inteligencia y han expuesto situaciones que han colocado en riesgo a mucho más individuos de lo que la entre comillas muy cacareada transparencia ha obtenido pero lo que llama la atención es que la comunidad de inteligencia no tenga mecanismos para impedir que se produzcan este tipo de actuaciones de filtraciones y que además ya son reiteradas porque has comentado el caso de Snowden y otros hay algo que yo he reiterado en muchas oportunidades si hago parte de la materia específica que yo enseño cuando se habla de inteligencia y contra inteligencia y el servicio de inteligencia impenetrable no existe para paliar los riesgos generalmente estos servicios se rigen con un conjunto de reglas que suelen ser muy rígidas muy estrictas el problema en occidente es que en función de lo políticamente correcto hemos caído una y otra vez en fallas que nos han costado desastres clamorosos el caso de Aldrich Ames y su relación con la CIA el caso de Ana Belén Montes y la Defense Intelligence Agency en casos más recientes los que acabo de mencionar y en cada uno de ellos hemos pagado como occidente un precio desproporcionado y nuestros adversarios han hecho una explotación pues magnífica de esas fallas y esas filtraciones bueno pues una última pregunta los servicios de inteligencia en ocasiones hay quien dicen bueno no se tienen demasiado poder y tienen tanto poder que en un momento determinado podrían hacer actuaciones en contra pues no se incluso contra los propios dirigentes de ese poder no se en Estados Unidos se habla mucho de que el FBI pues tenía información delicada y que pues la ha utilizado pues para ir contra Donald Trump ¿crees que esto realmente se puede dar o no? bueno en los propios documentos filtrados se menciona una situación muy sensible se dice que los servicios secretos israelíes en este caso el Mossad habrían operado para generar protestas en contra de la reforma judicial que el gobierno de Netanyahu estaría impulsando eso de por sí ya sería muy grave con relación al FBI el FBI es mucho más una agencia de naturaleza policial y de investigación sería mucho más preocupante encontrar para hacer una comparación con lo que acabo de describir de Israel descubrir que la Defense Intelligence Agency o la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos estuvieran por ejemplo socavando los objetivos estratégicos de la administración del presidente Biden o de cualquier otro presidente democráticamente electo allí si creo yo hablaríamos de una crisis pero con mayúsculas una última pregunta Hugo tú que tienes acceso por lo menos en fin entendemos que sí que lo tienes a esa información propia de los servicios de inteligencia ¿cómo crees que está en este momento la guerra? porque nos llegan muchas informaciones también sabemos que nos llegan informaciones que en ocasiones son bastante interesadas porque vienen de un lugar o vienen de otra hay mucha hay mucha propaganda hay mucha contra información pero en realidad las cosas ¿hay forma de saber cómo están en realidad? Bueno se puede hacer una evaluación en sentido crítico y para ello las conclusiones pues no siempre son las que agradan a las partes en conflicto está muy claro que los objetivos estratégicos de la Federación Rusa tal cual fueron declarados por su nivel político no se han alcanzado está muy claro de que se han relevado y revelado deficiencias altamente preocupantes en lo que en algún momento se concebía como el segundo ejército más poderoso del planeta al mismo tiempo no se puede ignorar de que Ucrania aunque ha sorprendido con su capacidad de resistencia y la cohesión social que ha mostrado va a llegar a un punto de agotamiento por un factor que en la guerra de desgaste cruelmente tiene el factor numérico es un país con una densidad poblacional y unas reservas inferiores a las de la Federación Rusa en eso habrá una carrera entre la capacidad demostrada históricamente de Rusia para absorber pérdidas que cualquier otro estado dejarían básicamente inhabilitado para la continuación de operaciones militares y la tecnología y las capacidades que Ucrania ha adquirido para llevar a este conflicto a un punto en el cual ambas partes puedan querer sentarse a una mesa de negociación de lo contrario en el largo plazo y en esto ni siquiera el propio Zelensky lo ha hecho un secreto las perspectivas de Ucrania se van poniendo cada vez más complicadas conforme una guerra de atrición y desgaste avanza y también el hecho de que la implicación de los países occidentales desde el punto de vista de sus componentes humanos de sus soldados de su material también está más involucrado un planteamiento o una presentación del caso de los papeles del Pentágono hecho esta semana aquí por el periódico público decía los papeles del Pentágono confirman los peores temores soldados de élite de países de la OTAN operan ya en Ucrania bueno como yo había mencionado eso desde el punto de vista de mi área de especialidad no me sorprende la función de los operativos de fuerzas especiales es el de actuar como exploradores de avanzada agentes de recolección de inteligencia de información y evaluación de las capacidades de un potencial adversario en ese sentido no me sorprende lo que sí me preocuparía muchísimo es si esta información hubiera revelado la participación activa en operaciones de combate de estas fuerzas especiales entonces sí creo yo que todos deberíamos estar muy pero muy preocupados pues muchísimas gracias Hugo Hacha por esta visión de este caso tan especial de la filtración de los papeles del pentágono y tenga una muy buena noche desde España Hugo muy buenas noches es siempre un placer pues nada queridos amigos un comentario al respecto de esta cuestión es posible yo creo que esto es algo que se sabía ya que efectivamente al final las fuerzas de la OTAN en diferente medida pues estaban involucradas y están participando fuerzas de élite y mandos están participando en la guerra desde el primer momento don Jesús usted que opina al respecto hombre pues por supuesto que estamos hablando de una guerra donde hay dos grandes bloques por un lado está el bloque occidental y por otro está Rusia que se ha ido luego reforzando con la ayuda digamos exterior de China es evidente que la agresión de Rusia a Ucrania pues si no hubiera sido por la ayuda exterior de Estados Unidos y de resto de Europa pues lógicamente no podría haber aguantado ese envite porque a pesar de que el ejército ruso pues ha tenido muy serios problemas y ha hecho una gestión bastante pésima en algunos en algunos momentos de la guerra hay que recordar que Rusia siempre hace guerras de desgaste si nos acordamos de la de la guerra de la segunda guerra mundial los desastres las batallas que ganaban los soviéticos con respecto a los alemanes como la famosa batalla de Stalingrado pues murieron más de 500.000 soviéticos muchos más que incluso alemanes y las pérdidas fueron incluso más pero al final ganaron la guerra y esto lo que están aplicando ellos es una guerra de desgaste a ellos estos son como los boceadores que pierden digamos la estrategia y se dedican a darse puñetazos a ver el primero que cae y desgraciadamente este tipo de guerra pues Ucrania pues la puede aguantar un tiempo un tiempo por sobre todo por población y por recursos y lógicamente decimos por recursos porque aunque Occidente le dé multitud de recursos para mantener esta guerra como aquí se ha visto para Rusia esta guerra es una guerra vital de sobrevivencia para el propio país es verdad que es una agresión a un país soberano como Ucrania pero ellos lo ven pues una guerra de sobrevivencia respecto al avance de la OTAN esto es como si en Estados Unidos lo entiende la gente si en Ciudad Juárez pusieron una base una base de misiles ya pasó en Cuba y por casi hay una tercera guerra mundial entonces los rusos ven hay que entender que ven la guerra como digamos como lo vieron los Estados Unidos en su momento la amenaza de los misiles rusos en Cuba entonces ¿qué es lo que está pasando? pues hombre creo que verdaderamente esta guerra tendría que terminar cuanto antes mejor porque están destrozando un país que se llama Ucrania el sufrimiento del pueblo ucraniano es brutal y lógicamente habría que ver cómo esto se puede terminar sin que nos lleve a un conflicto aún mayor claro y en ese sentido fíjese don Jesús yo estoy recordando lo que decía Zelensky que en su día no fue muy bien aceptado o recibido en Estados Unidos que lo que dijo es que al final soldados de Estados Unidos tendrían que ir a morir en Ucrania esto lo dijo Zelensky y claro lo digo en relación con esta información de los papeles del Pentágono que dicen que soldados elite de los países de la OTAN ya están operando en Ucrania a ver si resulta que al final aquello que decía Zelensky va a ser verdad hombre a ver verdaderamente si lo miramos desde el punto de vista de los hechos objetivos a partir del 2022 verdaderamente Ucrania recibe una una agresión es verdad que hay una serie de elementos desde el golpe de estado del 2014 de esta intervención de la sí sí pero es una invasión una agresión es una agresión y está claro que si Ucrania no recibe ayuda de Occidente Rusia a pesar de muchas operaciones que han sido que dejan mucho que desear hubiera barrido directamente a Ucrania gracias a ese apoyo pues está sosteniendo el frente y de hecho han lanzado ofensivas que han recuperado hasta el terreno pero claro llega un momento de que el gasto es de tal calibre que como decía el líder de los mercenarios que están en es que directamente ahora mismo la guerra es una picadora de carne para el ejército ucraniano y esas bajas desgraciadamente no las puede reponer como la puede reponer Rusia que es un país salvo que la reponga con fuerzas de élite pero no creo que hubiera suficiente grupos de número de mercenarios a no ser que ya fuera una guerra abierta entre Occidente y Rusia para poder reponer el número de bajas tan constante Lo que yo no sé y abrimos ya y enfilamos ya los minutos finales y abrimos para que digan su opinión al respecto tanto Juan de Dios como Juan Carlos si claro el hecho si es que estamos avanzando en una escalada y no sé hasta qué punto una escalada pues puede ser mejor o peor es decir si van soldados pero también mandamos Leopard y mandamos los Challenger y los Challenger utiliza el uranio empobrecido y después se puede utilizar otro tipo de armas todavía más sofisticadas pues no sé en un momento determinado mejor los rusos dicen pues vamos a emplear también nosotros las bombas estas las tácticas que son bombas nucleares potentes pero no tan potentes como pueden ser los misiles balísticos no sé no sé si da un poco de miedo en el sentido que se puede producir una escalada real que en un momento determinado no sepamos cómo pararla bueno yo creo que lo de la filtración no hay por dónde cogerlo o sea y que le echen la culpa ahora a un a uno que pasaba a un miliciano de 21 años pues hombre ya tío no hay por dónde cogerlo voy a referirme a algo mucho más importante que también se ha publicado esta semana que lo ha publicado otra vez Seymour Hersh que es el premio Pulitzer que ya anunció lo del Nord Stream y él en un artículo de opinión pero basándose en testimonio ni más ni menos que de miembros del servicio de inteligencia de Estados Unidos es decir de la CIA afirma que a día de hoy el la dirección en la Casa Blanca no es que sea mala es que no existe es que es peor es que no existe y que tanto el asesor de seguridad nacional Sullivan como el secretario de Estado Blinken son gente sin experiencia gente sin moral sin moral y gente sin integridad es decir que van camino camino a lo que has anunciado tú el digamos la escalada que nos puede llevar a una situación pues realmente terrorífica yo con lo que estabas diciendo y un poco chascarrillo pero se ve claramente que Pedro Sánchez ha creado escuela es decir si estábamos hablando de incapaces de falta de moral está creando escuela claramente en Estados Unidos está teniendo peso Pedro Sánchez en ese gobierno yo no soy un experto en esto pero creo primero que va a ser inevitable una escalada ya hemos visto que han me parece que ha sido el gobierno polaco el que ha proporcionado aviones de combate a Ucrania eso es lo que te permite una mayor escalada porque en cualquier momento puede haber un bombardeo en territorio ruso es decir traspasar la frontera lo que ocurre es que si efectivamente bombardean en territorio ruso los rusos todo el mundo dice están un poco como fardando y van no es real esto de que van a utilizar que pueden utilizar las tácticas las armas nucleares tácticas pero cuidado que si Putin se ve muy agobiado muy asediado Putin este es un tipo que es capaz de todo ¿no? el factor humano no lo controlas y en un momento determinado bueno pues una persona que puede perder el poder que tiene puede utilizar y tiene medios que puede utilizar pues no hay que descartar que lo pueda utilizar pero yo creo que se está dando una escalada esta entrega de aviones de combate que es lo menos controlable en cuanto a una escalada aunque fuera solamente por un error en segundo lugar porque Rusia claramente depende de esa guerra o sea depende del prestigio de Putin y tiene que controlar el mar Báltico Báltico el Báltico perdón el mar Negro porque precisamente le permite la salida del mar Mediterráneo teniendo los puertos en el Báltico hacer la tenaza contra el Mediterráneo y toda Europa ¿eh? es una pretensión que siempre ha tenido y que está avanzando y por otro lado yo creo que por otro lado Ucrania lo que se está beneficiando clarísimamente es que Occidente Estados Unidos le está proporcionando la tecnología y la inteligencia para poder parar los pies a las fuerzas soviéticas o rusas en este caso y están defendiendo su terreno están defendiendo su casa entonces el factor humano de yo estoy defendiendo mi casa el factor humano de que el soldado ruso no estoy defendiendo mi casa y la tecnología en un momento determinado pensemos en Israel y los países árabes es decir están rodeados absolutamente numéricamente pero la tecnología en algunos casos si te permite no ocupar un territorio pero si defenderlo bueno pues ya veremos que eso ocurre pero efectivamente a mí esa escalada yo creo que a todos nos debe dar un poquito de de intranquilidad porque se saben las guerras se sabe cómo empiecen y nunca cómo terminan y estamos viendo que ahora mismo está un poco parada pero vaya usted a saber el hecho de que se estén dando cada vez más medios y esto que se publicaba con relación al tema de los papeles del Pentágono de que pueda haber de que hay ya soldados de élite de la OTAN ahí trabajando en fin luchando desde hace mucho tiempo pues también da que pensar desde ese punto de vista señores muy buenas noches muchas gracias a Juan de Dios Dávila a Juan Carlos Bermejo a don Jesús Ángel Rojo por estar aquí con nosotros a todos ustedes por estar también esta noche acompañándonos en este programa de debate en el que hemos hablado de la sequía de Doñana hemos hablado de la ley de vivienda y también de la filtración de los papeles del Pentágono muy buenas noches y feliz semana para todos y feliz semana